En el pan ya se ha trasladado a algunos mostradores, en otras panaderías me contaban, bueno, en un ratito, en las que son cadenas de panadería me dicen, bueno, todavía no, pero en un ratito ya nos llaman y nos dicen que aumentemos el 15%. Aquí estamos con Belén en una panadería aquí en pleno centro de Córdoba. Bueno, Belén, ya rige el aumento. Sí, acá ya rige, a partir de esta mañana apenas abrimos, un 15%, se fue 3.40 el kilo de pan francés, 3.80 el miñón, 6.40 el kilo de común y 6.80 el hojaldre. La factura la vamos a mantener a 80 pesos por ahora, pero seguramente dentro de una semanita va a subir. Bien, hablando con algunos panaderos, nos contaban que estaban haciendo lo imposible para tratar de contener los precios. Sí, se aguantó lo más que pudo, la verdad, pero ya venimos hace dos semanas con aumento de huevo todas las semanas, aumento de margarina, la grasa un 15%, las margarinas un 10%, los huevos todas las semanas, cada vez que nos traen el pedido sube, entonces, bueno, realmente es insostenible. ¿Y qué te dice la gente? ¿Está comprando menos pan en vez de pedirte el kilo directamente? ¿Te dice dame una tira? Sí, eso sí, siempre se ve cada vez que hay un aumento, pero bueno, es hasta que se acostumbran, ¿no? Como todo. Claro, ¿esto afecta a todos los productos? Porque yo veo otros productos, por ejemplo, estos, por ejemplo, que son con queso, eso también lo afecta a todo. Sí, hubo un aumento del fiambre del 7% que me notificaron el lunes, así que sí, también, también, todos los productos. Todo lo que es especialidades también, lleva margarina, así que huevo, mucho huevo, así que sí, para todo. Se fue más o menos 1.900 el kilo de especialidades, 2.000 el kilo de tortas, siempre teniendo en cuenta que estamos en el centro, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué te dice la gente? Y no, obviamente siempre se quejan, siempre hay alguna queja de uno que otro, no lo llevan, pero bueno, no nos queda otra, lamentablemente. No, no se puede seguir perdiendo plata, es mucho el sacrificio que uno hace, así que... Así que bueno, entonces repasamos, ¿el pan cuánto quedó? 3.40 el kilo de francés, 3.80 el miñón, 6.40 el kilo de común, 6.80 el kilo de hojaldre, y la factura por ahora la mantenemos a 80 pesos. Eso no aumentó. ¿Ha bajado la calidad del pan o notás que a alguna panadería no se le pone menos margarina, menos huevo, para que le salga el costo más barato de hacerlo, pero influye en la calidad del pan, obviamente? Bueno, en nuestro caso no, nosotros siempre nos manejamos con buenos productos y buena calidad, por eso también son los precios. No te puedo decir en otras panaderías porque desconozco, pero por lo menos nosotros no. Nosotros seguimos con la misma cantidad, con el mismo producto, siempre tratando de mejorar, a veces se reanía un poco con la harina, cómo viene la harina y demás, pero nosotros siempre mantenemos la misma marca de los productos que usamos, por más de que suban, por eso es que también es el aumento. Claro, ustedes venden café también para el desayuno, ¿eso va a aumentar también el café con el kiyoyito tradicional? Sí, los desayunos los subimos la semana pasada porque justamente vino un poco de aumento en el café y así que bueno, eso sí, ya la semana pasada. Ahora es el combo justo. Sí, justo ahora con el combo de pan, así que con los kiyoyitos, la factura, pero bueno, siempre tratando de mantener, lo más que se pueda. Gracias Belén. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, ahí está Chelo, entonces el 15% que conocimos anoche del aumento del pan, que ya se ha hecho efectivo en la mayoría. de las panaderías de Córdoba, por supuesto, claro, esto va a influir también en el costo del café que te tomás en el bar con el kiyoyito a la mañana. Porque aumenta el café y aumenta el pan, los dos aumentaron, entonces bueno, ya está caro sentarse a tomar un café en algunos lugares de la ciudad de Córdoba. Viste, Luciano lo trae 400, 450, es caro, para sentarse a tomar un café, un desayuno con dos kiyoyitos, es caro. Sí, aparte, en el caso de ustedes, en el caso de ustedes, Nahuel, estamos hablando de que necesitan esos 10, 15 minutos, te sentás para descansar un poco, tomás un café rápido, ahora no podés estar gastando 450 pesos, Nahuel, una locura. Claro, no, no, si no cambiás la plata, directamente, y lo que preguntaba con respecto a la calidad del pan, porque compré en un supermercado, una cadena de supermercado pan, unas tiras de pan, y noté mucho la diferencia en la calidad, no sé si era justo una mala tanda que había salido, pero se notaba en la diferencia de la calidad del pan, o sea, no, mucho más feo el pan que el tiempo atrás que uno compraba. Claramente, Nahuel, los panes de las cadenas de supermercado son flojitos, flojitos, Nahuel, ¿no? Los panes de las cadenas de supermercado son como los cortes de carne, bueno, casi una lotería, a veces te sale bien, a veces te sale mal. Claro, sí, 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 pero bueno, el precio, comparado a una panadería, era más barato, te digo, pone dos tiras de pan, te salían 150 pesos, y una tira de pan en la panadería que está al lado, te salía 120. Claro, ahí se nota, ahí se nota. Bueno, usted está bien, Nahuelito, cuénteme cómo está la mañana, cuénteme si está fresco, cómo está Luciano. Mira, te mostramos, te mostramos cómo está la mañana. No, no, está bien, Luciano, está bien, un cable, un problema eléctrico, y teníamos que esperar que abran las casas que venden los cables. Por suerte abrió una temprano, ¿no? Porque si no suelen abrir 9 y media. Mirá cómo está la mañana, está despejado, ha salido el sol, y está haciendo un día muy parecido al que tuvimos ayer. Nada que ver con lo que fue anteayer, el día del viento sur, que estuvo helado. Hoy va a ser muy similar a la jornada que tuvimos ayer miércoles, con una máxima que va a rondar los 20 grados. Así que la gente que va a salir de su casa, salga con abrigo, porque está frío, no hemos llegado a los 10 grados todavía, pero dentro de un ratito va a empezar a subir la temperatura, y vamos a estar entre 20 y 21 grados. Excelente, Nahuelito, te mando un abrazo grande, gran aburro como siempre. Fuerte abrazo, Chelo. Nahuel Granja, desde las calles de la ciudad de Córdoba, llevando a los chicos. Tengo acá, perdón, es que lo haga al aire, porque tengo acá como una cosa. Chicos, ¿por qué no me avisan?